Voy en tus labios y despertar de tu cuerpo al viento De los calones a mis gracias, de las amadas en tu viento Voy en tus labios y despertar de tu cuerpo al viento De los calones a mis gracias, de las amadas en tu viento ¡Suscríbete al canal! Estás esperando Dígame pronto en tarde No has podido empezar Y aunque no esté en un movimiento Yo nunca me olvido Porque la gente no me escuchó Es un amor prohibido Es un amor prohibido Es un amor prohibido Y aunque no esté en un movimiento Porque no esté en un movimiento Yo nunca me olvido Porque la gente no me escuchó Es un amor prohibido Porque la gente no me escuchó Y aunque no esté en un movimiento Y aunque no esté en un movimiento Es un amor prohibido Es un amor prohibido Es un amor prohibido Es un amor prohibido ¡Gracias!